¡Miria de cheddar! 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 ¡Joder, carito! ¿Qué? ¿Al lío ya o no? Estos son cinco capas de hamburguesa, como he dicho, un kilo, ¿no? Un millón. Pero es el experto, tú vas a batir el récord, como he dicho. Vamos a intentarlo. Pero es que además me han dicho que nos van a traer... Lleva algo extra, ¿no? ¿O qué? Para que, Rosa. Más comida. Más comida, sí. ¿Por aquí encima o cómo lo quito esto? ¡Yuvia de cheddar! ¡Ah, sí, directamente! Si queréis por fuera, si no por dentro, como queráis. Échala ahí mismo, ya está. Échala ahí. Échale. Venga, no te cortes. Echa, echa ahí. ¡Miria de cheddar! ¡Miria de cheddar! Luego los palos los quito, ¿no? ¡Madre mía! Hombre, he visto ahí gente que se los estaba comiendo con guantes. Vale, María os echa la lluvia de doritos. ¿La qué? Lluvia de doritos. Lluvia de cheddar. Acércate por aquí, saca esto, sácalo, sácalo. Mira, 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 mira. Te doy los guantes. Yo me los había comido entero, Ricardo. ¿Tú alguna vez? ¿Así te lo has comido o no? Los palos, menos los palos. No. No, digo los cheddar. Triturado, ¿no? Te hace un paraguas. ¿Y guantes? Igual nada, guantes. Venga, dale guantes por aquí. Yo no sé cómo es esto, tío. No me tumueses. Y me trajamos el apruebo. Me trajamos la mano. Ya con lo otro minuto. —Hacemos lo que tú quieras. Tú le da, venga. —Bueno, vamos a empezar el rato. —Tres, dos, uno, vamos. —¿Ya, nada? No, 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 no. Y Ricardito va por piezas. Es que como pretenda yo batir récord de algo, se me va a atragantar, creo. El punto de la carne este es el tío. ¿El mío? ¿Por qué? ¿Tú lo quieres más crudo? Porque ese es el mío. ¿Me estoy comiendo tapurreja? Me ha robado. Me he apuntado mi carne. ¿Y el otro te dejo las patatas incluidas? Me he apuntado. ¡Mucho, eh! Este es un punto de carne. Me he tocado a pelear. Va muy despacio, tú, mío. Por la carne. Por el reto de Fully Family, estás tú con Liban Food, pero ahí veis como las ardillas, tío. Pero como las ardillas iban comiendo. Me había exagerado, tío. ¿Mastica bien o tragas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es por hacer lo mismo yo? ¿Cómo lo has pedido ella o normal? Cámbiame un trozo. Cámbiame alguna fila. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Acá de ver, ha cambiado. No tengo la trino. A mí me da igual. Hostia. No llevo ni la mitad, ¿no? ¿No? Ahora sí. ¿Dónde va a parar? A mí de normal toda la carne se me hace bola. Toda. Yo le meto mayonesa y se me hace bola. Buena está, ¿eh? Está tranquila que lo me como yo luego, luego. Y yo también. Mira, la faceta ya hay todo, cabrón. Vamos, que esto es súper. ¿Eh? Esto es súper. Yo no me lo creía. Yo no me lo creía. No me lo creía. No me lo creía. No me lo creía. Nueve. No. Llego la mitad o ...?" ¿Qué pasa? ¡Vale! Ricardo se lo está comiendo con regalo. Tengo un guatidamito. Yo ni con queso, tío, extra. Las patatitas sí. Las patatas yo ya. Están buenas. A ver, los que venguen patatas, ¿eh? Yo no me la... No me la acabo, tío. Venga, de gatito, 11 y 15 ya. Uh-huh. Sí. Venga, de gatito, 11 y 15 ya. ¿Qué? Sí. 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 Y ya no puedo más, tío. No puedo más, pero es que hace ya media hora que no podía más. Igual sí que puedo más. Y no lo sé. No, si las patáticas me entran bien. Este es el problema, yo con mis salsitas me lo como bien. Y no salgo, ¿cómo te sientes ahora? Me siento, pues, que estoy a vestir por ahí a esta vez. Pero ese es finir, ¿no? Está muy bueno. ¿No? Ya te queda menos de noña. Lo sigo. ¿No? Lo sigo. Lo sigo, ¿sabes por qué? Porque quiero luego el lado. Ah, lo que quiero. Sí, lo que quiero. ¿Cuántame queda a mí? ¿Es un bravo que es un bravo? No sé. 400 gramos, ¿no? Es que para no acabármela, para que... Te podría comer igual una más. Pero no me la acabo. ¿Cado sigo o no? No. ¿Te rindes? Me voy a comer las patatas. Sí, títalo. No, qué putas. No, paso. El bacon. Es que no me lo voy a acabar. Para no acabármelo no hago el gordo para acabármela. ¿No? Me como... No puedo, tío. Demasiada burlesa para mí. Si por lo menos hiciera bici o algo, pero... Muevo menos que... No quemo nada. Pero las pataticas sí que me entran, ¿eh? De puta madre. ¿Quieres más patatas? No, no. ¿Quieres más salsa? No, no. ¿Has quedado el segundo? El segundo. O sea, por poco, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Qué importante. Hasta luego. Me parece que primero para mí es comérselo, tío. No, pero es lo que dice lo de la carne. Claro, es que yo... La mierda esa. Me he dado cuenta nada más que... Claro, es que... Que la carne... Nada más que he pegado el mierda bocado y digo, uy. Y he mirado la suya y digo, hostia. Yo como mojo, igual me da. A mí se me hace toda bola, Rosa. Toda bola, toda la carne. Estás grabando. Para los patatas lo vuelvo a grabar o no. No, voy a decir que me retiro. No, Ricardo. ¿Lo vas a retirar, no? Sí, me retiro. ¿No puedes? Paso, tío. No puedo, prefiero que escaló para el lado. No he podido, tío. Creo que podría comerme una cava más, una hamburguesa más, pero... ¿Quieres el postre? Prefiero el postre. Vale. Y mis patatas, ¿no? Y además, ¿por qué no? Que no tiene sentido. Como le dije a tu amigo yo en su día, cuando no tiene masame no le veo sentido seguir comiendo. Y él me dijo, ¿es que dónde está la clave? Claro. Dije, ah, amigo, va por ustedes. Me retiro. ¿Me dejas que me retire? Sí, te retiro. Pues me retiro. Pero te comes puesta. Eso sí, eso sí. No, Ricardo, no he podido con la hamburguesa, pero nos la acabamos la brava, ¿no? ¿O prefieres helado? También. Que es tan buena, mira, ¿eh? Sí, helado, helado. Pero si no, probas. Probas con pipa, ya. Casi mejor helado, danos helado. Venga, va. Danos helado. Helado. Un donus, ¿no? Palomitas de filipinos. Donus de escabeche, ¿no? Pues nada. Oh. Hombre, palomitas, ¿no? Esto lo que compré yo, lo tenía yo. ¿Te acuerdas? Es un don. Los filipinos que compré yo, un paquitito para el euro. ¿Esto no lo acabaremos? ¿Eh? ¿No lo acabaremos? Hombre, que se lo hagamos. Esto sí que me lo acabo. La muro es igual, no, pero yo soy muy de dulce, ¿eh? Es que yo soy muy, muy de dulce, tío. Mucho. Como no está, ¿eh? Soy muy de dulce, yo. Arrepela, arrepela, venga, arrepela. Se llama arrepelar. Arrepelar viene el memo de... Pues eso, de arrepelar, mira, ¿eh? Reto superado, ¿no? Reto superado, sí. O sea, no me he comido la hamburguesa, pero luego hemos tirado de bravas, de mi esencia, y luego el helado, o sea que... La torre está de helado, del donuts, te las comimos. Bueno, yo creo que no sé si repetiré, ¿eh? Más veces reto, pero... Bueno, yo creo... De helado sí. De helado sí, pero creo que podríamos hacer algún día uno, tío, y hacer como hace Joe y estos, tío. O sea, reventar algún buffet, algo así variado, tío. Yo creo que para un variado sí que valdría, pero para... Organizar algún reto de dulce, o sea, de helado. O uno dulce o algo variado, pero solo temático, tío, de hamburguesa, o de, yo qué sé, o de bravas también, me parece muy... No sé, creo que no, tío, no. No, no, no quiero. No que te derrota la comida. Bueno, amigo, Ricardito, un placer compartirlo contigo. Mucho gusto. Nos vemos pronto, amigos. Hasta luego. Yo me comía seis más restos.